Durante la campaña de la primera ronda, el candidato del Partido de Restauración Nacional aseguró que si es necesario que el país se salga de la Convención Interamericana de Derechos Humanos para evitar así el matrimonio igualitario, entonces se le aprobaría esa vía. Ahora, a poco menos de dos meses, para que se enfrente en segunda ronda con el candidato oficialista, Alvarado ha reiterado su posición y ha asegurado de que las vías legales están planteadas, un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa o un referendo consultivo. Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Costa Rica reconocer el matrimonio igualitario, orden que generó polémica en plena recta final de la contienda electoral y que llevó al predicador evangélico desde los últimos puestos de intención de voto al primer lugar. La Convención Interamericana de Derechos Humanos fue firmada en noviembre de 1969 y se denominó como el Pacto de San José de Costa Rica. Esta normativa incluye a 23 países que se comprometen a respetar los derechos humanos. Sin embargo, para Alvarado y sus seguidores, la decisión de la Corte viola la soberanía del país. Entre tanto, Alvarado, quien también era diputado de la Asamblea Legislativa, renunció a su curul para dedicarse de lleno a la segunda ronda. Aprendí muchísimo, respeto absolutamente a todos y cada uno, aunque no hayamos coincidido en algunas cosas y aunque en algunos temas hayamos incluso tenido enfrentamientos, yo creo que es parte de la democracia, de la belleza de la democracia que tenemos en este país. La segunda ronda presidencial se realizará el domingo 1 de abril. En esta fecha, los costarricenses dentro y fuera del país elegirán al próximo presidente para el periodo 2018-2022. Una contienda que al igual que la primera está muy cerrada según las últimas encuestas.